Hola, mi nombre es Yetneri Santos, odontóloga de Profamilia San Francisco de Macorís. En esta ocasión en la cápsula de Tu Médico Responde vamos a hablar sobre la importancia de acudir a consulta odontológica aunque no tenga dolor. Es obligatorio o esencial visitar nuestro odontólogo cada seis meses e incluso en algunos pacientes cada tres aunque no manifieste ninguna sintomatología. En dicha consulta vamos a evaluar encías, oclusión e incluso podemos detectar cualquier otra anomalía en general del cuerpo que tenga manifestaciones en la cavidad oral y poderlas tratar a tiempo. Te recuerdo que soy la doctora Yetneri Santos, odontóloga de Profamilia San Francisco de Macorís. ¡Te esperamos!